Con una categórica derrota, Hugo Delin quedó eliminado hoy de Roland Garros. Es evidente la baja en el rendimiento de la raqueta número uno del país en relación a lo que hizo el año pasado. Con un marcador adverso de 3-0, el tenista boliviano Hugo Delin se despidió del Roland Garros 2020. El tigre de mojos no puso excusas a la hora de reconocer el gran nivel del lituano Ricardas Berankis. Es que es muy raro eso, que en dos horas y media de partido no te den ninguna oportunidad en ningún game. Todos fueron puntos muy bien jugados por él. La falta de ritmo de competencia pasó a factura y eso se notó en los tramos finales del segundo y tercer set donde no pudo abrochar la victoria. No estaba al 100% físicamente. La cuarentena en US Open me afectó muchísimo el resto de mi gira en la parte física. El fantasma de las lesiones otra vez lo encontró en París y el sinsabor que provoca no estar al 100% es evidente en Hugo Delin. Segundo Roland Garros que juego y los dos tuve una lesión. En el anterior estuve un esguince de tobillo y ahora me parece que es un desgarro en el oblicuo. Antes de enfrentar a Berankis, el veniano ya había salido del selecto grupo del top 100, algo que sin embargo no le preocupa a este momento. Que si hacemos las cosas bien vamos a volver. No me preocupa mucho el salir. Me preocupa más estar bien físicamente, estar bien de salud. De confirmarse el desgarro, la temporada para Devin llegaría a su fin. Si se confirma el desgarro yo creo que sería esta misma última participación del año. Volveríamos a casa y a recuperarnos, a descanso.